¿Qué es la situación de Jutiapa? Para mí está bien que los maestros se hayan presentado y que no les hayan descontado de su sueldo, porque hay ministros, hay jefes de dependencias, diputados del Congreso de la República que ganan suficientes sueldos. No sé hasta dónde ha llegado que ganan más de 100 mil que sale, por ejemplo, el jefe de la SAT. De ahí hubieran descontado el dinero para aumentarlos a nosotros. Pero bien, el Congreso está ahorita bien parado diciendo que el dinero lo van a sacar del Tesoro Nacional. Entonces, nosotros debemos de estar conscientes y con paciencia esperar qué pasa en el mes de abril-mayo. Pues, los trabajos que hemos dado como asociaciones y la Coordinadora Nacional de Guatemala, pues hemos estado trabajando, hemos estado yendo a Guatemala. Incluso tuvimos una conferencia de prensa en el asilio próstumo del Magisterio, donde llegaron delegados de los departamentos y así muchos medios de comunicación, donde tuvimos esa conferencia de prensa. Esperamos que el gobierno o el Poder Ejecutivo ejecute la ley lo más pronto posible para que los jubilados puedan tener ese aumento que es anhelado por todo. Aunque no es un aumento decoroso, porque 500 que sale, pues creo yo, como está la vida, no es suficiente. Pero bien, agradecemos la buena intención de esas personas que tuvieron a bien darles ese aumento. Entonces, esperamos desde este momento para adelante que los jubilados estemos conscientes de que posiblemente tenemos ese aumento.